Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos un episodio especial donde voy a profundizar en Crow, que es un framework que he creado muy orientado a hacer growth en contenidos. Es un framework orientado a poder crear estrategias de contenido que te ayuden a escalar tu audiencia, a conseguir tus objetivos. Este framework más o menos resume la mayor parte de los aprendizajes que he tenido en los últimos años con distintas estrategias de creación de contenidos, tanto en Product Hackers como en Mambler como en contenidos personales. Y trata también de responder muchas preguntas que me han ido haciendo durante muchísimo tiempo sobre cómo orientar la creación de contenidos, que muchas veces parte desde un punto de vista más personalista, lo que tú quieres contar simplemente y no atiende a las razones o los criterios por los que vas a poder crecer o escalar más tu audiencia. En Crow, en esta framework que hoy te vengo a contar y que también te compartiré, ahora te cuento una URL donde te lo puedes descargar, se trata un poco de articular todo. Desde la concepción del contenido hasta cómo es la distribución, qué hay que tener en cuenta de esa distribución dentro de los contenidos para que funcione lo mejor posible. Es una visión holística que trata de poner sobre la mesa los puntos clave que hay que tener en cuenta a la hora de definir estas estrategias y ejecutarlas. El nombre del framework es Crow, pero con dos Cs, dos R's o W, C-C-R-R-O-U, eso es un juego que viene de las dos Cs de canales y contenidos, channels and content, las dos R's de Recirculate and Repurpose, de recircular y reproponer el contenido, que son las claves un poco de lo que vamos a hablar hoy. Sin más, te dejo esta grabación que lo hicimos en un gran evento para creadores de contenido en Mambler. En Mambler nos dedicamos mucho, hacemos una solución, una plataforma, un SaaS, para que los creadores de contenido puedan subir sus contenidos, distribuirlos y monetizarlos. Tuvimos cientos de asistentes en este webinar donde explicaba todo esto, pero creo que es suficientemente relevante como para hacerlo al podcast. Puedes descargarte el template del que hablo a lo largo de esta charla en p-h.es barra crow, como cuervo, C-R-O-W, p-h.es barra crow. Básicamente, si accedes y te registras, vas a poder descargarte o descargarte, vas a poder clonar un Google Spreadsheet que tiene todos estos elementos de los que contamos y que puedes tú duplicar y empezar a rellenar con tu estrategia de contenidos. Sin más, aquí te dejo con esta charla y la explicación de este framework. En Produhackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Lo que traigo para hoy, que he estado preparando últimamente, ha sido un framework orientado a cómo crear y escalar los contenidos para crecer nuestra audiencia. Es una beta, entonces aquí os pediré también un poco, al final de la charla, feedback para mejorarlo. Pero lo que he intentado es un poco estructurar y organizar de una forma un poco más sistemática todas las cosas que conocemos y hemos experimentado, que sabemos que nos funcionan a la hora de diseñar contenidos para crecer y que luego, por desgracia, la práctica casi nunca la hacemos. Es decir, al final hay un montón de cosas que sabemos que funcionan, pero luego en la práctica seguimos mucho más un tema instintivo de lo que me apetece, lo que no. Y claro, luego cuando vemos las analíticas estadísticas o resultados decimos ¡Jope! Me hubiera gustado crecer más. Bueno, pues seamos un poquito más sistemáticos en conseguir todo esto. El framework lo he llamado Crow. Esto ha sido una rayada mental para hacer algo divertido. Como veis aquí le pedí a ChatGPT que me dé una imagen de un cuervo. La verdad que a mí me ha molado. Pero bueno, esto un poquito de Crow viene de que vamos a hablar de canales, de contenidos, de cómo recircular a la gente entre los distintos canales y cómo hacer el repurpose, reaprovechamiento de los contenidos para maximizar el alcance. Y lo vamos a ir viendo poquito a poco. He preparado un template. Veréis a lo largo de la charla como una serie de capturas y os iré mostrando un poquito el template con algunos ejemplos que al final de la presentación hay una URL y os lo mandaremos para que os lo podáis bajar. Al final es un Google Spreadsheet. Modo solo lectura. Cuando accedáis lo duplicáis y lo podéis utilizar. La idea un poco de este Spreadsheet, que os lo enseño por encima para que os ubiquéis, no tiene ningún misterio la verdad, pero es poder articular todo lo que vamos a ir viendo. Tenemos distintas pestañas, público objetivo, canales, contenidos y demás. Toda esta información que va a ir saliendo a lo largo de la charla en Capturitas, que sepáis que están en este Spreadsheet, donde las zonas en amarillo, os lo iré recordando, son zonas que vosotros tendréis que rellenar con vuestros datos, que al final yo he ido poniendo ejemplos un poco para ejemplificar cómo se utiliza. Y todo lo que no sea en amarillo son cosas como que están ahí perenne, que es información que os comparto. Y poquito más. Por si alguien no me conoce, yo soy Corti, José Carlos Cortizo. Soy cofundador de Mumbler junto con Paul, aunque Paul y Leo son los que están en el día a día de Mumbler. Además, soy CMO y COO de ProductHackers, que es una agencia de growth, y llevo en el medio del mundo de los contenidos toda mi vida. Por hecho, he estado siempre toda mi vida haciendo contenidos. En su época tuve varios blogs y algunos de ellos bastante potentillos. Luego escalé un podcast, que es el podcast en digital, que es el podcast de ProductHackers, que es un poquito más de 250.000 escuchas al año. Tengo una newsletter sobre crecer.com de crecimiento personal. He escrito un libro y, en definitiva, he estado muy cerca de la creación y escalado de negocios digitales donde los contenidos por H o por B han jugado un rol fundamental. En el caso de Mumbler, porque al final somos una plataforma de creación de contenidos donde se puede escalar la audiencia y monetizar. En el caso, por ejemplo, de ProductHackers, porque toda la parte de contenidos, el podcast y demás ha ayudado muchísimo a crecer la marca y con eso atraer bastante negocio. Esto es un poquito el background para que entendáis un poco de dónde vienen muchos de los consejos de las cosas que os pongo en este framework y ahí vais a ir viéndolos. Cuando hablamos con creadores de contenido, y esto lo hemos hecho muchas veces, a veces de forma informal, pero en los últimos años, desde que Paul y yo empezamos en Mumbler, hemos hablado con cientos de creadores de contenidos para ir entendiendo cómo afinar el producto, cuáles eran las necesidades y más, siempre hemos encontrado dos grandes preocupaciones de los creadores de contenidos. Uno, ¿cómo consigo crecer mi audiencia? Porque, bueno, una vez solventada la frase, que también no es moco de pavo, pero arrancar con tus contenidos. Pero una vez que arrancas, te encuentras el primer obstáculo. Ahora, ¿cómo consigo crecer mi audiencia? Suele pasar que, pues bueno, que mucha gente tiene una pequeña audiencia o pequeña, mediana o gran audiencia inicial de la que puede partir, en función de sus históricos pasados. A mí me encanta el concepto que alguna vez le he escuchado a Bosco Soler, de Sinoficina de Audiencia Mínima Viable, que es esta gente que te va acompañando entre distintos proyectos y que te permite arrancar cualquier proyecto nuevo de contenidos de cualquier tipo, pues empezar con un mínimo de gente que te escuche, que te ayuda a crecer y eso te permite que cuando esa audiencia mínima viable, que cuando haces un proyecto, pues el día uno ya tengas gente que te escuche. Yo justamente, pues ahora un añito y pico, por ejemplo, lancé el último proyecto de contenidos que es sobrecrecer.com y el día que lo lancé, a través de mi LinkedIn, newsletter y otros canales que tenía, pues consigues en unas pocas semanas unos pocos cientos de personas y a partir de ahí vas construyendo. Pues dependiendo de tu audiencia, pues puedes arrancar con cientos, miles, decenas o unas poquitas personas. Pero siempre hay todo eso. Sí que es verdad que luego hay un reto que es cómo consigo crecer mi audiencia. Una vez ya la gente que me conoce, cuando han pasado unos meses, ya más no es todo el mundo que te conoce, ya sabe que has lanzado ese proyecto, que tienes esos contenidos, pues tienes que ir pescando en gente que todavía no te conoce. Y eso es un gran reto. Y la otra gran preocupación para muchos creadores es cómo genero negocio con los contenidos. No tiene por qué ser que absolutamente todos los creadores estén interesados en monetizar. De hecho, sigue habiendo mucha creación de contenidos por un ejercicio de creación de contenidos, por otro tipo de interés. Por ejemplo, a mí me pasa con sobrecrecer, que hay una parte del contenido que genero, que es casi, como digo yo, psicólogo, que es a ver, a compartir mis pensamientos y me ayuda a ordenar. Pero al final del día, en muchos proyectos de contenidos, lo que queremos es acabar monetizando o de forma indirecta. Oye, ¿por qué este contenido me permite visibilizar mi marca personal, mi empresa o lo que sea? Y a partir de ahí generar negocio y poder vivir de ello. O cada vez más, porque lo que queremos hacer es monetizar esos contenidos para no estar vendiendo, por lo general, nuestro tiempo a cambio de dinero, sino poder crear otras formas más escalables de generar negocio. Sí que es verdad que, bueno, vemos muchos reports. En los últimos años había como un boom de la economía a los creadores y cada vez más lo que vemos es que hay muchos creadores, pero poca economía. De hecho, este último estudio de Stripe, de la Creative Economy de 2023, del año pasado, decía que menos del 2,8% de los creadores de contenidos pueden aspirar a vivir de los contenidos. Muchos de ellos, y que yo creo que es donde estamos la mayoría, podemos aspirar a que sea una parte de nuestros ingresos o que impulse o sea un motor de crecimiento de nuestro negocio principal. Pero es verdad que es complicado llegar a estos ejemplos de creadores que todos tenemos en la cabeza, que puede ser un eBay o gente de este tipo, que son el top 0,001% y que no puede ser un ejemplo. Puede ser una inspiración, pero no puede ser un ejemplo. Y vamos a intentar ver cómo con este framework o de distintas formas podemos solventar estos dos problemas. Hay una base de todo esto y es que por lo general cuando pensamos en contenidos, y yo lo digo mucho, pero luego yo también lo hago, pensamos en el contenido que queremos hacer, ese contenido principal. Oye, pues mi newsletter, mi podcast o lo que sea y lo que me apetece contar. Y luego ya si eso miramos lo demás. Es decir, primero hacemos eso y luego miramos ya si puedo reaprovechar una parte o qué hago en redes para compartir. Es decir, dedico un 90% de mi tiempo a crear ese contenido y con suerte un 10% a distribuirlo y darle notoriedad y conseguir alcance. Entonces, claro, pues al final qué es lo que pasa, que tienes poco alcance porque no le estás dedicando tiempo. Entonces, cuando tú tienes un proyecto de contenidos y quieres realmente crecerlo, pues hay que cambiar un poquito todo esto. A mí me encanta ver los contenidos como con tres fases, atracción, engage, te conecta con el usuario y monetizar. Por lo general, el contenido principal, ese podcast, ese newsletter, ese canal de YouTube, ese sitio donde realmente es como nuestro proyecto de contenido, lo que tenemos en la cabeza, por lo general es un canal de engage. Es un canal donde esperamos conectar con la gente, que nos escuchen y contarles algo, que nos escuchen o que nos lean. Pero es el canal de engage. Y es en lo único que pensamos, ya si es un poquito en lo demás. Y de vez en cuando decimos, oye, ¿cómo consigo más usuarios? Y de vez en cuando pensamos, oye, ¿cómo podría hacer dinero? Pero todo el esfuerzo va en engage. Entonces, parte de la movida lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en estas tres fases en paralelo, ¿no? En cómo las podemos trabajar. Que es cómo conseguimos atraer usuarios, continuamente cómo conseguimos conectarlos, engancharlos, que nos escuchen, pues que conectar con ellos que quieran leernos más. Y también cómo conseguimos posteriormente a estos que están conectados que monetizarlos de alguna forma. Oye, pues bien, por publicidad, luego veremos forma, ¿no? Porque les impactamos con publicidad, que les vendemos otros contenidos, que los derivamos a alguna otra cosa. Pero lo tenemos que ver como un funnel, ¿no? Lo tenemos que ver como estas tres fases y no abordarlas ninguna. Y empezamos con la fase de atracción. Cuando tenemos un proyecto, lo lógico es que empecemos pensando en esa fase de engage, como hemos dicho, ¿no? Pero en ese momento es cuando tenemos que decir, venga, va, me apetece hacer este proyecto, ¿no? O tengo este proyecto a mente o tengo esta idea. Me voy a ir un pasito adelante. Me voy a ir a esa parte de atracción. Y vamos a empezar a pensar en, bueno, que esto es un poco básico para muchos, los que vengáis sobre todo de marketing y hayáis hecho proyectos de contenido, pero es que luego no lo hacemos en la práctica muchas veces. Y es pensar en a quién me dirijo. Y siendo precisos, ¿no? A ver, ¿cuál es el nicho al que yo me quiero dirigir? Porque es el nicho al que le puedo vender. Y luego en la práctica es que yo me encuentro que muchas veces no hay un alineamiento claro entre el público objetivo al que queremos impactar con los contenidos que generamos. Y no, mira, justamente ayer hablaba con una persona, un crack, que me contaba que, aparte de un podcast que funciona bastante bien, pero luego tiene un negocio y me contaba un poco el desalineamiento que se había encontrado porque, claro, en su podcast se ha ido derivando a ir hablando de temas que a él le interesan más y que, bueno, yo soy oyente de ese podcast y son muy interesantes, pero es verdad que están desalineados con su negocio principal y lo que pasa es que hay una disonancia entre la gente que le sigue en un lado y su potencial comprador. Por lo tanto, al final son dos proyectos distintos que no tienen tanto que ver y se han ido divergiendo. Han empezado en el mismo punto porque era un podcast para dar a pay el negocio y ha ido acabando divergiendo en otra cosa. Y eso te acaba llevando a un replantamiento. Y eso pasa porque has perdido el norte o no has tenido claro en todo momento a quién te diriges y el por qué te diriges a ellos y es que es lo que te tienen que aportar. Con este pensamiento siempre es muy importante ser precisos, no a quién me dirijo, pero ser suficientemente específico para diferenciarte la competencia porque cuando te vas a un nicho te va a ayudar, pero también suficientemente amplio como para poder crecer porque si no a veces nos vamos al nicho, al nicho, al nicho, al nicho y es extremadamente complejo. Y os voy a poner ahora con los ejemplos de ProductHackers y Mumbler y van a salir algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de ProductHackers, una consultora, agencia de growth, que básicamente nuestros clientes son grandes marcas, pues cosas tipo Zara, Stradivarius, Hawkers, Blue Bananas, Maffre, este tipo de compañías. Entonces, el podcast al final juega un papel de top of the funnel. Es una forma de que gente que está interesada en negocios digitales, que son los que nos dirigimos, pues gente del mundo startup, gente de gran compañía pero que trabaja en las divisiones digitales, profesionales digitales, gente C-level o managers en estas compañías, pues que descubran su primer contacto con ProductHackers. Pero no hablamos de ProductHackers, sino simplemente lo que hacemos es entrevistamos a gente relevante del sector, CEOs de startups que han crecido muchísimo mayoritariamente o de gente de negocios digitales que han escalado mucho que nos cuentan su historia de crecimiento. Y donde en este punto, pues la marca ProductHackers aparece, pero es un primer contacto y prácticamente no contamos nada. De ahí luego, ya os contaré, pero los tratamos de ir a una newsletter, de la newsletter a casos, y vamos un poco haciendo que profundicen en su relación con nosotros. Y aquí nuestra estrategia de contenidos y de la empresa es espantar la categoría en la que nos movemos. Estamos en una categoría de growth relativamente poco conocida todavía. Cuanto más crezca la categoría y nosotros seamos relevantes, pues más va a crecer. Y de hecho, nos va a ir ayudando a crecer los nichos relevantes. Y es nuestro reto. Entonces, aquí lo que sí que hubo en un momento, yo he dado un planteamiento, es si solo hablamos de growth en el podcast y somos muy técnicos en growth, nos vamos a coger el nicho del nicho. Es decir, solo nos vamos a dirigir a aquellos profesionales que ya conocen growth. Y entonces, para esto, el podcast puede ser un buen canal, pero es, bueno, lo que hace es que te limita mucho el alcance. ¿Cómo conseguimos tener más alcance? Yéndonos a un nivel superior. Nos vamos a todos estos profesionales digitales, le contamos algo que les pueda interesar, y ya de vez en cuando, con perlitas en algunos episodios, o bien porque los dirigimos a la news o a casos, o porque los dirigimos a un evento, o sea, vamos haciendo que avancen en ese freno de contenidos ya hacia otro punto. Caso de Mambler. Aquí en el caso de Mambler hemos ido iterando, y Paul que estás por ahí por el background, si en algún momento te quieres unir y discutirlo, lo podemos hacer. Pero inicialmente Mambler nace como una plataforma para ayudar a los podcasters a vender sus podcast premium. Y ha ido evolucionando, y a día de hoy es una plataforma all in one para los creadores de contenido, para ayudarles a crecer su audiencia y monetizar sus contenidos. O sea, los creadores de contenido en formato audio, que te permite tanto monetizar tu podcast premium, tu audioserie, y también tienes una newsletter, y la vas creciendo, y vas captando audiencia, y la vas tratando de monetizar. ¿Qué pasa? Que al inicio nuestro mercado objetivo eran podcasters que quisieran comercializar su podcast premium. Bueno, y tenía mucho sentido, porque era como el caso de uso perfecto para la plataforma. ¿Pero qué nos encontramos después de pegarnos muchas leches? Pues que era un mercado extremadamente pequeño. Es decir, al final ya te tienes que ir al mundo del podcast, que bueno, hay muchos podcasters, pero tampoco tantos como podría parecer. Y encima de esos que quieran vender contenido específico, pues mucho menos. De hecho, nos encontramos que había algunos cuantos que querían vender, pero que luego dieran el paso realmente a hacerle esfuerzo a crear un contenido específico para venderlo, todavía menos. ¿Qué pasa? Que lo que hemos hecho es hacer esa reflexión y cambiar nuestra estrategia de contenidos y abrirnos hacia un público más amplio. Ahora nos dirigimos a cualquier tipo de podcaster o creador de contenido que tenga cierto interés en crear algunos contenidos en formato audio, aunque no esté pensando en monetizar para llegar a un mayor mercado. Y a partir de ahí, pues sí, ya ir un poco impactando en toda esta gente y lo irles contando, siendo capaces de contarles lo que es Mambler y irlos llevando por el funnel, pero alcanzando un mayor mercado. ¿Vale? Entonces, para esto, y que esto lo tenemos en el template, la primera pestaña que vamos a arrañar es una pestaña donde vamos a trabajar las fases de atención, engage y monetización, es decir, la fase de cuando estoy atrayendo a los usuarios, cuando conecto con ellos y cuando los intento monetizar. Y vamos para cada una de ellas, es decir, ¿a quién me dirijo? ¿Vale? Que a quién me dirijo es común. En este caso, en Mambler, creadores de contenidos que quieran lanzarse, crear contenidos, o bien que quieran crecer y monetizar sus audiencias. Y luego, ¿qué les puede interesar en cada fase? Digo, pues en la fase de atención, seguramente inspirarse de otros creadores, descubrir herramientas, al final, cómo dar el paso a esa creación de contenido. En la fase de engage, consejos para optimizar y mejorar sus flujos de trabajo, generar ideas de contenidos. Y la fase de monetización, pues seguramente para animarles, entender el día a día de otros creadores de contenidos, consejos para crecer su audiencia. Lo que intentamos es ver qué les interesa y entender también cuál es el reto que tienen cada uno de ellos. En la fase de atención, pues alcanzar gente que se está planteándose, en nuestro caso, nuestro reto es alcanzar gente que se está planteando lanzarse a crear contenidos y todavía no tienen un stack de herramientas claro. En la fase de engage, ayudarles a generar y ejecutar una estrategia de contenidos y evidentemente las monetizaciones que acaben utilizando Mambler. Entonces, simplemente hacer este ejercicio de entender a quién te diriges, qué le interesa en cada punto de tu conexión contigo, en atención, engage y monetización, cuáles son sus retos, te empieza a ayudar a definir un poquito la estrategia de contenidos. Ahora, siguiente paso, pues vamos a entenderlo un poquito mejor. Aquí os dejo un prompt para ChatGPT porque aquí puede ser de mucha ayuda la inteligencia artificial para hacer este research porque muchas veces pensamos que lo tenemos claro pero claro, no tenemos toda la información en nuestra cabeza. A mí ChatGPT me gusta ya no solo para la creación de contenido que pueda ayudar pero creo que donde más puede apoyar es en esta fase de ideación, de ayudarte, apoyo a idear, a entender mejor a tu público objetivo y generar un poquito la parte más estratégica. Y aquí con este prompt, luego está en el template también que he pensado para que lo copiéis y lo pegáis. Le puedes decir, actúa como un marketer experto en redes sociales, quiero que hagas una investigación para mí, dime 10 frustraciones, 10 deseos y 10 miedos y aquí ponemos el público objetivo, experiencien con el problema que quieres resolver y ponlo en una tabla donde el eje X sea del 1 al 10 y el eje Y aparezcan las frustraciones, deseos y miedos. Y esto, que está aquí puesto y lo podéis copiar y pegar luego, ya os digo, en el template está, te genera una tablita de este tipo que va hacia abajo hasta el número 10 que por cierto, en el template lo tengo puesto, a ver, un segundito, perdonadme, a ver, aquí, vale, aquí lo tengo pegado y aquí las tenemos, las tenemos todas y nos permite, pues bueno, nos ha hecho un trabajo de recopilar las frustraciones, deseos y miedos de nuestro público objetivo y de aquí prácticamente te puede salir un plan de contenidos interesante, vale, es una parte muy inspiracional acerca de cómo generar contenidos o qué tipo de temáticas puedo tocar para generar contenidos interesantes para mi audiencia, que esto es siempre importante, ¿vale? Y con esto tendríamos un poquito más claro esta parte de quién es mi público y qué le puede interesar, qué tipo de temas le pueden interesar. Segundito, que voy a poner la pantalla completa, a ver, aquí, reproducir y pantalla completa. Vale. Una vez que tenemos claro nuestro público objetivo, también tenemos que pensar qué canales vamos a utilizar, que esto es una pregunta que, bueno, que muchas veces no nos hacemos, ¿no? Vamos por inercia a algunos canales porque nos apetecen o lo que sea, pero no hacemos este pensamiento. Entonces, con los canales es muy importante hacer la reflexión por muchos temas. Por ejemplo, a mí me flipan los podcasts. Bueno, es que me conozco un poco y ya lo sabe, que por H o por B he tenido varios, he tenido varios con Paul, varios solo y Mambler está muy dirigida a podcasters. Pero claro, el podcasting tiene un discovery malísimo. Yo me acuerdo cuando empecé a grabar podcast ahora ya prácticamente ocho años que al menos el podcasting pues estaba poco saturado y a nada que hicieras un podcast, bueno, mínimamente razonable, crecías mucho porque, bueno, porque había más gente descubriendo podcast que gente haciendo podcast. Ahora ha cambiado un poquito eso. Pero bueno, ahí crecías un poco porque a nada que alguien buscara algo te encontraba. Ahora, ¿qué pasa? Que encuentras mucha cosa y tampoco hay tanta gente buscando. Y encima las plataformas de podcast no facilitan el encontrar podcast. Tenemos rankings, tenemos categorías, pero un podcast nuevo es prácticamente imposible encontrarlo en las plataformas de podcasting. Te lo vas a encontrar en otros lados, en redes sociales o cualquier cosa. Las newsletters, por ejemplo, también les pasa que, bueno, si crecen es porque se comparten en otros canales. O ahora, por ejemplo, pues con plataformas como Substack por las recomendaciones o lo que sea, pero una newsletter clásica, pues si ya crecen es porque la gente luego comparte ese contenido por redes sociales, se descubre por otro lado y la gente se suscribe y te sigue, ¿no? Pero el canal en sí mismo de la red social sin el apoyo de la newsletter, sin el apoyo a la red social, no crece. Luego hay otros canales como contenidos en formato blog o lo que sea que tienen el Discovery gracias al SEO. YouTube también tiene esa parte de Discovery gracias al SEO más un punto de viralidad con Shorts. Y las redes sociales lo que tienen es, por lo general, una posibilidad de Discovery fuerte por la capacidad de viralización, sobre todo las de vídeo vertical tipo TikTok y demás. Entonces, tenemos que tener esta reflexión de qué canal quiero utilizar porque, claro, no todos los canales me van a permitir crecer de la mejor forma. A mí me gusta pensar en tener al menos creo que tengo aquí un canal principal y entre uno y tres secundarios, idealmente tres, no tienen que ser todos muy activos, pero uno principal que por lo general será el canal más de alta recurrencia y de engage y al menos que otro de los canales de los secundarios sea un canal de alta encontrabilidad o viralidad, que ya bien sea pues un YouTube por el SEO que te da YouTube o bien un TikTok por esa parte de viralidad que te da la red o cualquier, o sea, o Twitter al menos, que algún canal donde yo pueda forzar esa parte de descubrimiento, encontrabilidad o lo que sea. Y entonces, el objetivo que tenemos es tener un canal más en atracción y otro canal que esté un poquito más situado en la parte de engage. Y aquí os dejo y está en el template, ¿vale? Lo tenéis, pues una serie de ideas de canales, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en los que conocemos y a veces hay más opciones. He intentado, aquí como veis, hay una columna principal y una columna secundaria. Este es el caso concreto, por ejemplo, de un ejercicio que yo he hecho para mí que no tiene que ser vuestro caso, lo podéis cambiar, ahí podéis ir cambiando los tics como queráis, pero eso está puesto en amarillo. Pero lo que sí que he tratado un poco de reflejar es el nivel de encontrabilidad, de viralidad y de recurrencia. Es decir, encontrabilidad es todo aquello que si alguien busca me pueda encontrar, un buscador ese o sea en YouTube, incluso en TikTok. Viralidad es la capacidad de ese canal para que algún contenido tuyo pueda llegar a muchísima audiencia nueva y te permitas ponerte delante de mucha gente. Pues bueno, aquí pues Twitter, los Twitter, los TikTok, los Instagram y demás son los canales que van a tener una mayor viralidad y luego recurrencia son aquellos canales donde es fácil que la gente que ya te ha descubierto te siga consumiendo. Por ejemplo, el podcast tiene una recurrencia alta, claro, lo que tiene es una encontrabilidad y una vitalidad bajísima. Entonces, al menos con esto lo que buscamos es tener una reflexión de cuál va a ser mi canal que tenga encontrabilidad y o viralidad alta para la atracción y cuál va a ser mi canalidad que tenga esa recurrencia alta. Si tienes las dos piezas empiezas a tener ya un conjunto de herramientas que te va a permitir crecer y retener esa audiencia con el tiempo, que es lo que buscamos. Y luego, una vez que tenemos claro los canales nos pasamos ya un poco a la definición de los contenidos y claro, aquí los que hemos creado este contenido muchas veces pues a mí me pasa con la newsletter o cuando escribo algún podcast o lo que sea tengo un tema que me apetece hablar y está muy bien y yo creo que como creador de contenido es parte de lo que aportas no es aparte de si lo quieres ver de elección de temas de filtrado de información y demás pero también es bueno hacerse siempre la reflexión de todas las claves que tiene que tener un contenido que luego lo va a petar es decir, además de que te apetezca y puedas tener algo que contar y te pueda apetecer hay que dar una vuelta para que encaje con otra serie de elementos entonces a mí me gusta pensar que el contenido esto yo siempre lo digo y que lo he sacado de Paul porque me encanta ese reflexión que un contenido tiene que entretener y divulgar para mí es como el yin y el yang de la esencia del contenido tenemos que ser capaces de hacer contenidos donde divulguemos lo que queremos contar al final estamos formando, educando, divulgando contando algo como sea una anécdota pero también que la forma de hacerlo sea entretenido que no tiene que ser divertido es decir, no tiene por qué descojonarte pero tiene que apetecer escucharlo apetecer leerlo porque te aporta algo y eso es la esencia y luego alrededor de ello están las tres variables que hemos dicho que sea buscable que sea viral o que es lo que te va a dar otra parte de encontrabilidad y que sea compartible porque al final es lo que nos va a permitir llegar a ese nivel más allá entonces aquí en el template que os compartiré luego del framework pues hay una pestaña un poco para esta ideación de contenidos donde al final lo que nos permite es ir teniendo ideas de contenidos ir diciendo para qué canal lo planteamos y luego básicamente tiene una otra serie de columnas en esencia que es esa esencia de contenido divulgar, entretener en la parte de encontrabilidad pues podemos los contenidos se encuentran porque los buscan o porque los comparte alguien y en la parte de viralidad que es como llegamos a gente random que ni siquiera nos está buscando pero conseguimos llegar a ellos pues podemos hacerlo porque fomentamos interacciones porque fomentamos la polémica porque tratamos temas de actualidad y no subimos una hora de actualidad o porque trabajamos las emociones puede que haya algún punto más que se me esté escapando pero y lo he dicho al final luego si me dais feedback genial pero la idea aquí es un poco es que cada vez que yo tengo una idea de contenido puedo hacer un check de oye aquí puedo ¿qué estoy divulgando? y me lo planteo ¿cómo estoy haciendo para que sea más entretenido? ¿cómo le puedo dar una vuelta? ahí por ejemplo pongo oye podría ser una serie de vídeos cortos donde hago un formato pasapalabra dando cuatro posibles respuestas y eligiendo la buena y la explico y en lugar de ser simplemente yo contándome mi movida estoy dando un formato de programa de tele y lo intento hacer entretenido también esa reflexión de este contenido se va a ser buscable es decir lo voy a hacer de forma que responda una pregunta en alguna plataforma donde me puedan encontrar de esa forma ¿cómo puedo fomentar que lo compartan? ¿cómo puedo fomentar la viralidad? yo que sé ¿cómo genero esa polémica esas interacciones o lo que sea? y entonces todo esto me ayuda a que cada vez que tengo una idea de contenido la pueda depurar para que funcione lo mejor posible os voy a contar por ejemplo un tipo de contenidos que nos funciona muy bien en Product Hack que es este bueno más o menos la idea ya me funcionaba en BrainSense alguna vez en su día con alguna otra empresa como Fotografía eCommerce que les echa un cable porque la empresa era mi mujer ahora lo usamos en Product Hack hay una serie de cosas que suelen funcionar por ejemplo en negocios B2B como los nuestros que es que cuando diseñas un contenido que puedes decir pongamos tendencias eCommerce 2024 si tú haces ese contenido y pones tú las tendencias que tú piensas y lo compartes pues puede tener mejor o peor tirón tiene un puntito seguramente actualidad si lo haces a principios de año y demás pero puede ser más irrelevante pero si lo diseñas atendiendo a estos criterios puedes empezar a añadirle cosas por ejemplo a nosotros nos funciona mucho hacer recopilatorios de lo que piensan los 50 expertos de eCommerce del crecimiento en eCommerce este año en Mambler lo hicimos hace poco con este estudio que lanzamos sobre cómo monetizaban sus contenidos a una serie de creadores aquí lo que estás haciendo es meter esa parte de compartición envena en el propio diseño del contenido ¿por qué? porque al final lo que estás haciendo es coge las opiniones de X personas relevantes de tu industria que tienen audiencias al final ellos mismos van a compartir esos contenidos lo cual va a ayudar incluso en el propio diseño del contenido lo diseñas para que luego puedas copiar cada una de las pantallitas si lo quieres ver de contenido y se lo pones se lo pasas a la gente que ha participado para que lo compartan en redes sociales entonces diseñas un contenido que está diseñado para ser compartido por la propia gente que ha participado y entonces ahí consigues muchísimo más impacto pues es el tipo de vueltas de tuerca que pienso o que intento con este ejercicio que hagáis que cada vez que hagáis un contenido pienses oye como narices hago le doy una vuelta de tuerca para que sea más fácilmente compartible encontrado o que tenga un punto de viralidad gracias a algo que está diseñado dentro del propio contenido ¿vale? aquí lo mismo si tenéis preguntillas al final le damos vueltas os dejo también en el propio template otra parte de inspiración para estos contenidos que es esto donde tenemos una columna donde vemos distintos tipos de medios de contenidos oye pues artículos blog posts pueden ser webs libros o sea distintos como medios donde yo puedo articular un contenido distintos tipos de formatos que algunos muchos de ellos van con distintos medios es decir los puedo combinar puedo tener guías newsletters anuncios actualización de contenidos distintos ángulos del contenido que es ya un poco el enfoque dentro de un artículo puedo tener distintos enfoques pues how to listas preguntas por qué nuevos métodos recopilatorios y luego formatos de publicación oye puedo hacerlo yo puedo invitar tener un autor invitado puede ser patrocinado puede ser una entrevista puede ser republicado reaprovechado sindicado y esto la idea es un poco también abrir la mente a que no siempre tenemos que hacer el contenido de la misma forma por ejemplo un contenido invitado también me permite atraer audiencia externa sin indicar el contenido me permite monetizarlo aprovecharlo mejor aquí siempre podemos encontrar distintos ángulos y el estar continuamente pensando en este tipo de cosas como puedo darle una vuelta de tuerca a mi contenido pues con el medio el formato el ángulo o el tipo de publicación puede ayudar bastante y bueno volvemos a tirar un poco de chat GPT si alguna vez generando contenidos nos quedamos cortos de ideas yo lo probo con distintos prompts este es muy facilito oye actúa como un marketer experto en creación de contenidos para redes sociales y dame 10 ideas de contenidos virales para que traten acerca de cómo resuelve no sé qué tu problema aquí explicas tu problema ¿vale? aquí lo hice yo por ejemplo y dije oye actúa como un marketer experto en creación de contenido para redes sociales dame 10 ideas de contenidos virales que traten acerca de cómo los creadores de contenido pueden crecer su audiencia y me da ideas y el serie de vídeos detrás de las cámaras desafíos de crecimiento a audiencia entrevistas colaborativas en vivo con creadores exitosos todas estas ideas lo podemos pasar por esta parte del template que os he dicho que ya tienen intrínseca como veis esto de detrás de la cámara entrevistas colaborativas y tienen intrínsecos algunos temas que hemos tratado y le podemos sacar una vuelta para que sean contenidos todavía más interesantes desde el punto de vista de crecimiento y entramos en la fase de monetización ¿vale? aquí en la monetización también pues dependiendo del formato que queramos seguir nos encontramos unos retos u otros en el template que os comparto lo que he intentado es describir los tipos de monetización más habituales pero luego poniendo para cada uno de ellos cuál es el volumen de usuarios tráfico interacciones que yo necesito es decir cuando salto es que yo necesito tener una audiencia muy fuerte para que esto me empiece a dar un nivel de ingresos pues relativamente relevante ¿no? o sea que realmente lo note luego en CPM en ingresos CPM lo que pongo es cuál es el nivel de ingresos por cada mil impresiones o mil personas que leen o consumen mi contenido y en escalabilidad y esto me lo he inventado pero es un poco mi sensación como descalable es muy escalable lo más alto son aquellos contenidos que haciendo un solo contenido si lo presto mucho puedo ganar mucho dinero pero hay otros contenidos donde para escalarlos pues tengo que hacer mucho contenido ¿no? o sea por cada pieza de contenido o por cada idea de contenido lo que puedo ganar es una cantidad un poquito más baja y lo mismo es muy importante pensar cómo vamos a monetizar porque dependiendo la tipología del contenido pues a lo mejor no aspiramos a una gran audiencia si no aspiramos a una gran audiencia olvídate de usar publicidad así más rollo programática YouTube o Twitch porque son sitios que necesitan mucho volumen eso está muy bien para contenidos muy masivos contenidos de ocio de entretenimiento videojuegos música cosas que tengan grandísimas audiencias y donde yo lo que voy a buscar es una gran viralidad para llegar ahí si yo tengo un volumen o voy a un nicho más concreto pues me tendré que ir a otros tipos de monetización de hecho por ejemplo la monetización en base a vender mi consultoría o servicios pues requiere un volumen de usuarios relativamente bajo es decir que yo con una audiencia relativamente pequeña pero muy afín a lo que yo cuento la puedo monetizar y de hecho la puedo monetizar oye pues con ventas de servicios se puede monetizar relativamente bien ¿vale? y luego pero claro también tenemos que contrastarlo con el nivel de ingresos por cada cada CPM es decir lo que decía la venta de consultoría por ejemplo necesito poca audiencia para empezar a monetizarla de forma razonable me puedo dar unos altos ingresos por por persona pero claro que tiene una escalabilidad bajísima porque para faturar mucho necesito dar muchos servicios ¿vale? entonces aquí siempre vamos a tener que encontrar el equilibrio lo ideal pues bueno es tener dos, tres, cuatro modelos de monetización pues que es un poco lo que solemos hacer y ya dependiendo un poco de la tipología de contenidos aquí para vosotros y a cada uno que cada uno reflexione con sus contenidos otra parte muy importante ya de la de la estrategia es la la parte de cómo recircular la gente por los distintos canales hemos dicho como poco vamos a tener un canal de atracción como poco vamos a tener un canal de engage muy seguramente tengamos más de atracción y luego tendremos uno o varios canales de monetización o vías de monetización entonces claro lo que tenemos que hacer también es ser inteligentes en cómo vamos derivando a la gente desde los canales de atracción a los de engage y de los de engage a la monetización y esto parece obvio pero luego en la realidad es que la mayoría de los creadores de contenidos no hay un funnel claro o sea tú lo ves y dices joder no sé qué es lo que quiere este creador de contenido cuando veo un contenido suyo que me gusta no sé qué es lo siguiente que tengo que hacer entonces lo tenemos que pensar muy bien en la plantilla en este template de crow que os comparto hay una pestaña donde tenemos para correlacionar canales de entrada con canales de engage y canales de engage con canales de monetización vale en este caso por ejemplo digo oye pues la gente de twitter me la voy a llevar a la newsletter es decir lo que voy a intentar es que toda la gente que voy me va siguiendo en twitter pues porque de vez en cuando comparte la newsletter porque les recuerdo que se pueden suscribir yo que sé cosas más locas que se hacían en su día ahora está un poquito más complicado por el tema de persecución de bots pero cuando te seguía alguien le mandabas un directo mandándole tu enlace tenemos muchas formas de intentar que la gente que me va siguiendo en twitter los lleve a la newsletter los de linkedin igual vale pero a lo mejor me interesa por otros motivos que la gente de tiktok mandarlos a otro canal de engage que yo tenga que es el youtube por ejemplo tiktok instagram es más probable que la gente se vaya a youtube porque la gente está consumiendo vídeo y es más probable que les apetezca irse a un canal de vídeo pues lo podemos dirigir y luego lo importante es si yo tengo estos dos canales de engage newsletter y youtube decir oye como voy a monetizar cada uno de ellos a donde los llevo cuál es el siguiente paso bueno pues en este caso yo por ejemplo he decidido que los de la newsletter les voy a ir contando que tengo un audio curso en mambler y que se lo pueden comprar y los de youtube les voy a decir que se suscriban a mi podcast premium en mambler por ejemplo y es una forma de irlos llevando tendríamos distintas formas de monetización y ya lo último que nos falta es pensar en la como reaprovechar el contenido y esto es algo que solemos hacer todos más yo aquí el primero nosotros por ejemplo en produja que estamos ahora dándole una vuelta a todo esto con el equipo porque por lo general casi todos reaprovechamos con el pensamiento que decía al principio cogemos nuestro canal de engage contamos lo que nos da la gana y luego decimos a ver que puedo coger de aquí y reaprovecho y comparto y eso te hace que dice Xavi por ahí que veo el podcast más como canal de engage que de entrada totalmente por lo que decíamos antes en los ejemplos que he puesto no todos están como los utilizo pero muy de acuerdo con ese comentario bueno pues a la hora de reaprovechar tenemos que pensar no en cómo reaprovecho el contenido principal para llevarlo a otros lados sino tengo una visión un poquito más holística que es ostras como tengo que diseñar un contenido para que para que tenga cosas intrínsecas muy interesantes que yo puedo utilizar en atracción y cosas que puedo utilizar en monetización y luego os contaré un ejemplo pero la idea es empezar pensando que me puede generar encontrabilidad que me puede generar viralidad que tipo de preguntas cuestiones contenidos también que parte puede tener un valor tan potente como para que sea de pago y a partir de ahí empezaría a diseñar el contenido principal pero ese contenido principal debería involucrar a estas partes como poco por ejemplo cuando grabamos un video podcast pensar en dónde van a salir los reels dónde van a salir los sorts cuáles son las cosas qué tengo que preguntar qué tengo que contar qué tengo que explicar para que luego realmente tenga un minuto o varios minutos de oro que sepa que van a funcionar en redes sociales y la gente lo hace muy bien y lo hace muy bien no solo porque tengan grandes audiencias sino porque se plantean estas cosas bien el otro día Jordi Wild por ejemplo publicaba un podcast con José Lías bueno que es como la antítesis de todo lo que te dicen que hay que hacer en un podcast cuatro horas y media pero tiene más de un millón de views que también dice que cuando haces un contenido que funciona y que atiende a todas estas cosas pues lo puede petar también es que él tiene una gran audiencia pero en el canal de Jordi Wild podéis ver este tipo y en otros podéis ver este tipo de pensamiento al final él tiene un contenido largo de cuatro horas y media que donde como veis aquí en un cuadradito no sé si lo veis pero aquí está dirigiendo a la gente de YouTube a Spotify porque el canal del podcast tiene todavía más engaged que el YouTube o sea YouTube te conecta pero como no todos tus seguidores todos tus escritores van a ver todo tu contenido porque a veces ni YouTube se los enseña a todos pues te dicen oye pues sígueme en Spotify porque en Spotify si estás suscrito a un podcast sí que lo vas a ver o lo vas a consumir con mayor probabilidad y entonces él tiene este contenido principal y luego lo que tiene son vídeos cortos de unos cinco minutos diez como mucho cinco, diez, quince donde responde cuestiones concretas entonces por ejemplo estos esta es la mentalidad que debes tener para ser rico ¿no? o si estamos sobreprotegidos y estos los saca del principal pero claro la historia no es solo que él graba un vídeo y luego de casualidad encuentra estos fragmentos sino que cuando está componiendo la entrevista principal él ya está pensando en estos vídeos está pensando en qué temas voy a tocar que luego pueda colocar como sus vídeos más cortos en YouTube y que me vayan acumulando también escuchas el vídeo principal tenía un millón estos mucho menos pero bueno son otras cien mil veinticinco mil cien mil al final te van sumando y luego en su Instagram como veis pues ya tiene vídeos de un minuto que también los ha tenido que pensar tú has tenido que pensar ¿qué espero que me diga esta persona que sea tan tan llamativo? porque fijaos fijaos qué tipo de contenido hay aquí ¿cómo es ser homosexual en Corea del Sur? esto está tirado a drede en la pregunta de la principal del contenido principal para que luego pueda ponerlo aquí porque esto sabe que es un contenido que funciona muy bien en este canal ¿no? o alquilar viviendas malo el empresario millonario explica por qué ¿por qué? porque tú cuando has diseñado contenido has dicho venga le voy a preguntar a José Alías esto porque esto va a funcionar ¿vale? entonces cuando diseñamos un contenido principal como es un podcast una newsletter o lo que sea pensemos en cuáles son los recortes de contenido que vamos a sacar después y hagamos como la creación de contenido a la inversa de lo que lo solemos hacer ¿vale? pues con todo esto tendríamos un poco como las piezas principales que tenemos que pensar ¿no? tanto esa audiencia inicial y cómo es qué es el tipo de cosas que quiere cuáles son mis canales cuáles son los de atracción los de engage principales secundarios también tenemos los tipos de contenidos y un poco cómo generar ideas para esos contenidos cómo tengo que recircular los usuarios y cómo puedo reaprovechar el contenido ahora así como un poco punto adicional herramientas que podemos utilizar lo bueno es que a día de hoy tenemos un montón de tools que podemos utilizar sin tener que hacer una gran inversión por ejemplo tenéis Mambler para hacer tanto la parte de newsletter para generar base de datos que podéis tener hasta mil contactos sin pagar un duro más toda la parte monetización de contenidos con podcast de pago audioseries y hosting de podcast entonces todo lo que es hostear podcast audioseries monetizarlas y crecer tu newsletter pues lo tienes en Mambler y puedes empezar sin pagar un duro oye para toda la parte de programación de contenidos en redes sociales a mí me encanta por ejemplo mucho el uso de autolistas ¿no? reutilizar contenido que ya has hecho que vaya saliendo y demás incluso ver el plan de contenidos en redes sociales porque lo puedes ver visual pues tienes Metricool que también tiene un plan gratuito y luego unos planes que no son muy caros yo utilizo por ejemplo para edición de vídeo corto CapCut y Opus Pro pues lo puedes utilizar para generación automática de clips y con un conjunto de herramientas que tienes versión gratuita de todas o de casi todas Opus no sé si tiene versión gratis pero el resto seguro que sí puedes empezar a generar estos contenidos utilizando este framework perfectamente resumen un poco de lo que hemos visto ¿vale? oye focalicémonos en trabajar todo el funnel atracción engage y monetización porque si solo nos centramos una parte luego hacemos aguas al menos tener un canal de atracción y otro de retención porque si no vamos a follar vamos a fallar en alguno de los dos y también tenemos que definir muy bien la recirculación entre los canales para ir llevando correctamente a la gente al siguiente paso siempre estemos mostrándole el siguiente paso el mejor contenido es el que divulga y entretiene pero que también es encontrable compartible y viral ¿vale? y reaprovechar es clave porque es que si no no pues bueno es muy complicado gestionar 50 canales o 3 por lo que os decía 1 más 3 generando contenido original para todos o sea reaprovechar tiene un valor clave en toda la estrategia pero claro diseñando el contenido principal para que luego funcionen los recortes o los fragmentos en los otros lados y esto es un poco todo muchas gracias por escuchar si hay cualquier pregunta o demás ahora me comentáis si que os diría los que queráis bajaros el template lo tenéis en ese enlace yo creo que lo perdonad lo compartiremos ahora también por el chat y os lo podéis duplicar ¿vale? es una hoja solo lectura lo duplicáis y os la hacéis vuestra y podéis rellenar con vuestros datos cualquier feedback que tengáis pues ya me lo contáis o me lo mandáis por correo ahí tenéis mi correo corte arroba producthackers.com o no es que escribís a hello arroba mambler.io y también me podéis dar feedback preguntas o lo que sea y poco más chicos esto es lo que tenía que contaros encantadora de responder preguntas o lo que queráis ¿sí?